El Globo nos sigue dando noticias y las vamos a compartir, ¿no? La agenda internacional lo vemos a continuación. Esta es la turbina del Nord Stream 1, la culpable de que el gasoducto siga funcionando solo al 20% de su capacidad. El gigante gasista ruso Gazprom acusa a Occidente de impedir con sus sanciones la devolución de la turbina, obligando a la reducción del suministro de gas. El canciller alemán Olaf Scholz la ha inspeccionado y no está de acuerdo. Dice que la turbina está totalmente operativa y responsabiliza a Rusia de los retrasos para su transporte e instalación. No hay ninguna razón técnica para la reducción de las entregas de gas a través de Nord Stream 1. Las turbinas son funcionales, aquí está una de ellas. El cambio de esta turbina puede seguir el procedimiento habitual, como ha ocurrido en años anteriores. Lo único que tendría que hacer Gazprom es pedir la devolución de la turbina. Según Gazprom, Siemens Energy, donde se encuentra el motor, aún no ha facilitado todos los documentos e información necesarios para el uso de la turbina. Lo desmiente, sin embargo, el director general de la compañía, Christian Bruch. El canciller alemán se inclina porque las afirmaciones de que algo no funciona podrían ser un pretexto teniendo en cuenta el contexto de guerra en Ucrania. Debido al ajustado suministro de energía, también abrió la puerta a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares en Alemania, que actualmente proporcionan alrededor del 6% de la electricidad del país. Un importante paso atrás en Alemania que en principio había decidido salir de la energía nuclear a final de este año. Como todo el mundo sabe, las tres últimas centrales nucleares alemanas están destinadas únicamente a la producción de electricidad y solo una pequeña parte. Sin embargo, puede tener sentido, porque el estado de construcción de las energías renovables en algunos estados alemanes varía mucho, dijo Scholz. Gasprom redujo la semana pasada el suministro a través del Nord Stream 1 cuando en Alemania se ha activado el nivel 2 sobre 3 de alerta del plan de emergencia del gas. Según la Agencia Federal de Redes, la seguridad del suministro está así garantizada. Sin embargo, con los niveles de entrega actuales no se alcanzará el volumen de almacenamiento habitual previsto para el otoño y el invierno.